...cantas las noches, cargando con mi dolor y me levanté Y aquí, mi mundo de mi, aquí está, sin avisar Abro la puerta y te encuentro arrepentido ¿Cómo debí imaginarme de un día a su mujer? A tratar de hacerme daño y volver a por la esquema de dicha Fuera de ti, dame la vuelta No quiero saberlo sin ti Cuando sufrí, cuando me distingue como si me querías Que no hay pausa sobrevivir, no hay pausa Yo me quiero, y me atendida el amor por vencindar No me haré, tengo una vida que vi, tengo mucho amor que dar Yo me quiero, al sobrevigo, yo no me rindo Nadie me para, hoy digo basta, hoy sobrevigo Hoy es mi tiempo, sé que yo puedo y sobrevigo Yo soy mejor, pensaste que era débil, pero yo no lo soy Creíste que sin ti, yo me moriría Creíste que sin ti, yo me encantaría Vencate de este modo, que me iba a enseñar Que te quede en ti, se hizo normal De que en ti me derrumbaría Pero yo sí, no se iba a vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!